¡Quiero ojo, eh! ¡Quiero ojo! ¡Quiero ojo! No te esperé, voy a llenar dos horas ¡Viva ahora! ¡Viva ahora! ¡Viva ahora! ¡Viva ahora! ¡Viva ahora! ¡Viva ahora! Y cuando llegaste me miraste me dijiste todo Estas mojado Ya no te quiero ¡Viva ahora! ¡Viva ahora! ¡Viva ahora! ¡Viva ahora! ¡Viva ahora! Si te preguntan, vos no me conocías No, no, hoy tengo un bote en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que yo no sé qué hacer Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor